El porretazo Los alicates La gomilla elástica El perro rabioso Hasta el momento todos estos eran los métodos conocidos para desmontar nuestros Playmobil Pero ha llegado el Keco Crack Haz que tus kecos pierdan la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Qué pasa Playmobil enganchado? Hoy gracias al amigo Mario de BricoFactoría Vamos a probar en el canal del Playmobilizador El famoso Keco Crack Nuestro amigo Josemi ya hizo un vídeo probándolo en su canal Y ahora el amigo Mario nos ha enviado uno también al canal del Playmobilizador Para que lo probemos y demos nuestra opinión acerca de él Y vamos a la faena Vamos a probarlo Y si no te quieres perder ningún vídeo del Playmobilizador Suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo ¡Ha llegado el Playmo! ¡El Playmobilizador! Pues bien, este es el utensilio en sí, ¿vale? Está formado por esta pieza de plástico en la cual se introduce la cabeza del Keco sin peluca, ¿vale? Y a través de... Ponemos la randela aquí Estos dos mecanismos O la manivela O la palomilla Dándole a vueltas Podremos hacer como especie de palanca o fuerza Bueno, no sé cuál es el término correcto Pero a través de esa presión que se ejerce Se consigue que la cabeza salga rapidísimo Bueno, está pensado para prácticamente cualquier Keco adulto, ¿vale? Sobre todo que no tenga un cuello Va bien para los antiguos manos fijas Para los normales Para los gordos También futbolistas, por ejemplo Los del torso largo Y bueno, unos cuantos más que ahora no recuerdo Pero que en la cajita de información Dejaré una lista más completa Y bueno, para todo este tipo de Keco De Playmobil va súper, súper bien Vamos a hacer la prueba primeramente con este Que es un Keco Manos Fijas del 74, ¿vale? De los primeros que empezaron a fabricarse Y vamos a probarlo Vamos a empezar con el Manos Fijas Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la peluca, ¿vale? Y... La cabeza se introduce tal cual en este orificio Las manos van hacia arriba Tanto esta Como... Esta, ¿vale? Y va... Se me encaja aquí Entonces, nosotros Vamos a empezar Con esta palometa Así A darle La verdad que es más rápido de lo que parece Lo que pasa es que como estoy aquí Haciendo el tutorial Pues me resulta un poco trabajoso Pero bueno, que esto es fácil Hacer así un poquito Y fijaos Rapidísimo Ahora vamos a probar con el gordete Y el mecanismo es el mismo Se le quita el pelo Se mete en la cabeza Un abrazo hacia arriba, ¿vale? Los brazos hacia arriba Como los gorilas Uh, uh, uh Y bueno, ahora vamos con la maniñerita Vamos a darle aquí Vueltecita, vueltecita, vueltecita La verdad que con la manivela Se tarda un poquito más Es más cómodo Así en plan Para hacer más daño Pero se tarda un poquito más Pero bueno A mí es facilísimo Y ahora vamos a probar Con este caballero medieval Lo mismo Las manos hacia arriba Como los gorilas Uh, uh, uh Manos hacia arriba Esto es un atraco Bajamos un poquito Palometra, tu cebolla por aquí Ahora un poquito aquí más duro Y Un poquito más de vuelta Un poquito más Está lloviendo fuera Que no me vea Y ya está Madre mía Que chaparrón que está cayendo Pues no hace falta para la oliva Y bueno chicos Esto es El que ocurre Funciona fenómeno Y resulta bastante cómodo Lo bueno es que no daña No daña los quecos Porque el sistema este de aquí El plástico este hace que Vamos, que es un material que no es duro Y ni lo araña Y les causa imperfecciones Así que va Fenómeno para esto Además que el queco crack Es plástico duro Es fuerte ¿Vale? Que esto aguanta Aguanta carro y carreta Pues mi veredicto final Es que Nunca sabes lo útil Que puede resultar un queco crack Hasta que no lo tienes En tus manos Y Es una pasada La verdad que me dan ganas De coger Y ponerme a descabezar Muñecos O ato cebolla Sin parar Es como el plástico de burbujas Que te haría explotar las burbujas Y necesitas más Necesitas más Necesitas más Pues el queco crack Lo mismo La verdad Que viene fenómeno Porque es una herramienta Súper fácil de manejar No te Haces daño Al usar las tenazas U otros medios De desmontar Quecos tradicionales Que conocemos Y la verdad que Cuando tengas que preparar Algún diorama O tengas que Customizar muchos quecos Viene fenómeno Así que Os voy a dejar En la caja de descripción Toda la información Correspondiente Al queco crack ¿Vale? Información complementaria Os voy a dejar también Las redes sociales Del amigo Mario Para que Podáis echar un vistazo Y podáis Comprarlo Si os apetece Creo que el precio Está rondando Sobre 12 o 13 euros No estoy seguro Pero Sin ningún problema Vais a encontrar el precio En las redes sociales Que os voy a dejar abajo Así que Chicos Nos despedimos Hasta el siguiente vídeo Dándole las gracias Al amigo Mario Por el queco crack Hasta la próxima Para irme enganchados Pues mi veredicto final Es que Nunca sabes Lo útil Que puede resultar Un queco crack Hasta que no lo tienes En tus manos Y es una pasada La verdad Que me dan ganas De coger Y ponerme a descabezar Muñecos A tocebolla Sin parar Es como el plástico De burbujas Que te haría De flotar las burbujas Y necesitas más Necesitas más Necesitas más Pues el queco crack Lo mismo La verdad Que viene fenómeno Porque es una herramienta Súper fácil de manejar No te hace daño Al usar las tenazas U otros medios De desmontar Quecos tradicionales Que conocemos Y la verdad Que cuando tengas Que preparar Algún diorama O tengas que Customizar muchos quecos Viene fenómeno Así que Os voy a dejar En la caja de descripción Toda la información Correspondiente Al queco crack Vale Información complementaria Os voy a dejar también Las redes sociales Del amigo Mario Para que Podáis echar un vistazo Y podáis Comprarnos Si os apetece Creo que el precio Está rondando Sobre 12 o 13 euros No estoy seguro Pero Sin ningún problema Vais encontrar el precio En las redes sociales No voy a dejar abajo Así que chicos Nos despedimos Hasta el siguiente vídeo Dándole las gracias Al amigo Mario Por el queco crack Hasta la próxima Para irme enganchados